Luis Luna de Villa Cañano, el tercer puesto para Luis Echecopar del club Villa Jauregui, también de la provincia de Buenos Aires. Dentro de algunos minutos daremos a conocer los nombres de quienes han de formar parte del jurado de esta competencia selectiva para completar el equipo argentino a la próxima gran competencia a celebrarse en Roma en el próximo mes. Atención, se hace un último llamado a los corredores Abel Martín y Roberto Cañani para que se presenten al punto de partida. Velocidad pura sobre mil metros, tres vueltas de pista. En un lindo gesto, se saludan Martín y Cañani. Cronometristas y jueces a su respectiva marca. Repetimos para el público asistente por primera vez al velódromo de Buenos Aires. Se toma tiempo solamente a los 200 finales. En estos momentos, es masajeado Abel Martín y ya recibe instrucciones Beto Cañani. Atención, que se va a iniciar la competencia al punto de partida a los dos corredores. Beto Cañani y Abel Martín, prueba selectiva para Roma. Es esta una de las jornadas más importantes del calendario de este año. Ya se acerca al punto de partida Beto Cañani. Está montado ya en su máquina Abel Martín. Ya corresponde a tomar la cuerda Abel Martín. Por la parte externa tendrá que salir Beto Cañani. Todo dispuesto. Va a iniciarse la selección sobre mil metros, velocidad pura. Selección para Roma. Luego de la intensa lucha en la carretera, en la doble carrera. Aquí se define la carrera. Se levantó la bandera y ya están los dos en la pista. Vamos a ver si van a la expectativa o se lanzan ya en desesperada acción en busca de posiciones. Parece ser que comienzan fuerte los dos. Pasan por la recta opuesta a la principal. Ya están sobre una de las curvas. Entra en la recta principal, se junta en la primera vuelta. ¡Vamos a la recta principal! 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 ¡Abel Martín, a una rueda! ¡Se va acercando por afuera Martín! ¡Trata de pasar! ¡Va equilibrando! ¡Va ya entrando en la recta principal! ¡Segunda vuelta de pista! ¡Vamos a entrar un momento en la última vuelta! ¡Ya entramos en la parte final! ¡Vamos a entrar un momento en la vuelta! ¡Vamos a entrar un momento en la �a principal! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar un momento en la cuestión! ¡J dezame la recta en la puerta! ¡No! 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 ¡No!